La escarlatina es una enfermedad típica de la primavera y el invierno que acepta a los niños y que consiste en unas anginas que además se acompañan de una reacción en la piel. Es provocada por un estreptococo betamolítico del grupo A, una bacteria, que se contagia con las secreciones respiratorias. Entonces, como hemos dicho, los síntomas son de unas anginas, fiebre y una reacción en el cuerpo que característicamente es como la piel de gallina sobre una base enrojecida. Empieza en la cara y en el cuello y luego se va extendiendo a lo largo del resto del cuerpo. Suele durar como tres o cuatro días. En cuanto al diagnóstico, pues normalmente lo hacemos simplemente con la historia y con la exploración física, pero en algunas ocasiones podemos coger una muestra de saliva para aislar la bacteria que antes hemos comentado. Es un test rápido que en el momento prácticamente tendríamos los resultados. Y luego en cuanto al tratamiento, pues se trata con antibiótico, normalmente amoxicilina, entre 7 y 10 días.